Hola a todos, aquí Abel en su primera review centrada en el cómic que está aquí Batman una muerte en la familia pero en vez de ir directamente al grano voy a hacer algo un poco más especial y explicar un poco la cronología o las partes más importantes donde aparecen tanto el Batman como el Joker ya que ese cómic y sus dos continuaciones directas tratan importantes sucesos en la cronología de Batman por culpa del Joker y veo importante hacer una review que va a ser breve porque en la segunda parte quizá muestre algo de material pero quiero centrarme en la primera parte sin spoilers, lo que sería la parte de review o lo que yo entiendo como review o análisis sin spoilers vale, empezamos por el origen de Batman, todo el mundo conoce el origen de Batman pero estos dos libros, Tierra 1, son dos cómics que os recomiendo mucho pero son un origen nuevo de Batman que por una parte respeta el origen de siempre pero también incluye ciertas novedades, por lo tanto estaría en una línea temporal nueva en la generación posterior a los años 2000 vale, entonces digamos que es canon pero tendríamos que irnos a Batman año 1 Batman año 1 es un cómic muy muy importante porque cuenta la historia de un Batman después de volver del exilio y el entrenamiento durante no sé si eran 10 años, tendría que informarme mejor pero bueno, tampoco quiero decir todos los detalles en plan profesional porque son cosas que prefiero que descubráis vosotros pero sí que puedo decir que Batman año 1 se usó para inspirar a Batman Arkham Origins y también para crear la primera película de Nolan ya que Batman año 1 cuenta la misma historia o sea, no la misma misma pero sí que está en el mismo año en el cual empieza la primera de Nolan solo que la historia gira más en torno a Ras al Ghul y en Batman año 1 se centra más en Gordon y ciertos sucesos con la familia Falcone que eso podemos verlo más concretamente en el nuevo juego de Teltale Games que trata los primeros años de Batman por lo tanto sale Falcone y en el Origins que está situado dos años después de Batman año 1 vale, después de Batman año 1 seguiría lo que viene siendo The Man Who Laus o El Hombre que Ríe que es un cómic que me acabo de leer en PDF porque no lo encuentro por ningún lado que cuenta cómo se conocieron el Joker y Batman Joker cayó al ácido que le cambió el color de la piel y del pelo en las industrias químicales y llevaba como una especie de capucha roja que se muestra en La Broma Asesina digamos esas escenas y fue modificado y mejorado en The Man Who Laus que fue posterior creo si no me equivoco en los años lo tendría que mirar pero ya lo miraré más en profundidad cuando analice tanto La Broma Asesina como The Man Who Laus que lo he leído hace un momento y es una pasada entonces en el juego de Batman Arkham Origins estaríamos dos años después y se utilizaría tanto Batman año 1 como ese cómic The Man Who Laus para crear la historia de ese juego no me acuerdo si en Origins siguen los falcones pero creo que no o sea que sería posterior a Batman año 1 bastante posterior o una línea alternativa creada por los juegos luego tendríamos Batman en Largo Halloween que es muy muy importante porque digamos que el Joker aparece y parece como que ser un nuevo personaje pero en teoría ya lo conoce Batman vale pero sale un poco ahí de sorpresa y la mayoría de criminales aparecen para eliminar a la familia Falcone y otras familias quedándose con el gobierno de la ciudad que es lo que veríamos en la serie animada y la mayoría de juegos de Batman porque es muy posterior a los primeros años de Batman luego de este libro está Dark Victory que no lo he conseguido aún ni lo he leído he leído alguno en digital pero no los quiero leer en digital lo quiero en persona luego seguiría Dark Victory Batman Arkham Asylum el juego se creó con inspiración de Batman Arkham Asylum Arkham que cuenta la misma historia de cómo Batman se queda atrapado en el asilo y se vuelve loco solo que la forma de contarlos muy breve y digamos que está mucho mejorada por el juego para mi gusto entonces tienes que ser fan para comprarlo porque son pocas páginas y un poco loquillo la forma de contar la historia y luego seguiría ah bueno decir que en Arkham Asylum que no voy a hacer vídeo de esto por lo que veo y acabo de leer en The Man Who Laus también también cuenta que el plan que se le ocurrió para infectar a todos con toxina y volver a las personas en Jokers fue creado originalmente por el Joker en el cómic The Man Who Laus y luego ya seguiríamos con Batman la broma asesina donde el Joker deja inválida a Bárbara y la broma la muerte en la familia y los posteriores dos cómics que faltan donde casualmente pues pasó lo de la muerte del segundo Robin y y pasaría lo que todos sabemos ¿no? las dos versiones que hay en la que una murió y entrenó a Tim Drake y en la otra pues hicieron dos finales y sobrevivió y se convirtiría en Red Hood entonces me interesa mucho el cómic Under the Red Hood que no lo he encontrado por ningún lado ¡Gracias! ¡Gracias!